Pasar medio año sin comer ha provocado que decenas de prisioneros del centro de detención de Guantánamo estén en una condición crítica, mientras que la situación de la propia cárcel es explosiva, según opinan expertos de distintos países. La huelga de hambre de los treos ha alcanzado ya los seis meses de duración, y mientras las autoridades de la base naval estadounidense informan que la intensidad de las protestas está bajando, expertos y abogados de los presidiarios advierten que al menos una veintena de ellos está al borde de la muerte por desnutrición. En la actualidad se asocian con Guantánamo denuncias contundentes, fuertes críticas y elevados gastos. Son argumentos de peso que algunos, no pierden la esperanza, finalmente podrían empujar al presidente de los Estados Unidos a dar un paso decisivo para el cierre de la cárcel.